hola familia que tal estáis espero que muy bien yo con muchísima ilusión de probar este postre que vamos a hacer porque a ver lo he visto un montón de veces en internet además viene pues de hace muchos y muchos años que me no le he pegado ya esto entonces a ver el que yo he visto prácticamente todo el mundo lo hace con zumo de naranja pero digo jolín vamos a probarlo pero vamos a probarlo con algo diferente no que para eso no sé venga vamos a inventarnos algo nuevo entonces nada bueno que sepáis que prácticamente todos los que he visto se hacen con zumo de naranja pero bueno lo podemos hacer de la fruta que queramos en este caso lo vamos a hacer con zumo de granadas vale mirad qué granada más estupenda así que bueno vamos a hacer con zumo de granadas pero lo en otro día otro día si queréis lo lo hacemos con otro tipo de fruta lo único pues bueno habrá que triturarla y añadir agua porque si no no se va a poder espesar vale esperamos eso otro día lo hacemos para que veáis que es que se puede hacer con cualquier fruta que no tengáis ningún problema vale entonces es súper 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 fácil o sea súper fácil lleva la fruta que queráis azúcar y harina fina de maíz que bueno lo que conocemos como maicena así que en un pispas total pero total así que a ver si queréis como todos mis cacharros de cocina hacen mucho ruido todos yo creo que los diseñan para mí que sean súper ruidosos pues nada corto un momento hago estas preciosidades granadas las hago zumos las iba a llamar magrana porque es que llevo toda la vida llamando las magranas pero no son granadas donde yo vivía antes son magranas y ahora hay que cambiar no pasa nada cambiamos nos adaptamos a todo que para asustamos bueno a lo que va sandra venga hago zumo con todo esto y bueno vamos a hacer una cantidad de medio litro vale según vea las que utilizo os digo porque bueno a lo mejor hay alguna que está un poquito más seca las granadas ya sabéis que a veces tiene mucho zumo y otras veces están como muy sequitas las pepitas estas rojitas que tienen por dentro bueno voy a hacer el zumo y os cuento y nos vamos pues al fuego vale un segundito que hago esto zumo y nos vemos pues mirad ya hemos hecho el zumo no sé si se ve y lo que pasa que os quería enseñar esto a ver aunque tengamos cuidado siempre es conveniente colarlo vale porque bueno alguna pepita algo se puede quedar entonces bueno como la granada es tan antipática de hacer zumo pues nada todas estas granillos que han quedado y demás yo por lo menos pues los espachurro un poquito así en el colador para pues bueno siempre se queda un poquito de zumito para aprovechar todas las cosas vale entonces nada esto si fuera naranja mandarina pomero cualquier otra fruta lo mismo y haríamos lo trituraríamos vale o lo colaríamos igual vale haciendo el zumo y si es una fruta más espesa como manzana pera pues lo trituraríamos y lo añadiríamos agua hasta llegar al medio litro pero bueno eso si queréis otro día lo hacemos y ya está de momento no me quedo con la fruta en la que se puede hacer zumo vale bueno pues eso mirad voy a ir machacando un poquito mirad no sé si lo veis que algo cae así que pues ahora aprovecho esto un poquito y ahora sí que sí nos vamos al fuego pues ya estamos aquí familia nos vamos al fuego mirad súper fácil ponemos pues un cazo normal al fuego le añadimos pues nuestro zumo en este caso de granada vale ya vais a ver que esto no tiene ningún misterio esto fuera que hacemos ahora pues nada añadimos azúcar y va a coger así a la bravas añadimos azúcar luego de las cantidades o sea que por eso no tengáis ningún problema y buimos el azúcar a ver que puesto fue un poco bajito al fuego le he puesto mi cocina tiene un tope de 12 pues lo he puesto a unos 9 vale estoy mirando a ver si lo tengo entendido porque a veces se me va la pinza pues nada diluimos el azúcar y ahora pues aquí añadimos pues la harina fina de maíz o maicena vale bueno creo que le he puesto mucho ahora os voy a dar las cantidades luego al final del todo bueno ya sabéis que os pongo las cantidades exactas pues los voy a poner para medio litro vale de azul y nada vamos diluyendo que se deshaga bien así por los bordes le voy a dar un poco más de fuego que mi cocina no tiene mucha potencia entonces pero bueno eso no a ver no consiste en que empiece a hervir vale sino que vaya poco a poco vaya espesando simplemente entonces nada es irle dando vueltas hasta que se disuelva toda toda la maicena y cuando empiece a espesar ahora os digo cómo tiene que quedar pues ya lo retiramos lo envolvemos en un molde y esperamos a ver qué os parece vale ya me contaréis si lo hacéis de zumo de naranja o de lo eso ya como cada uno como cada uno le guste más o sabes que eso no hay ningún problema lo único eso sí colar siempre porque se puede colar alguna pepita o lo que sea pues colarlo vale a ver voy a poner así que yo creo que no se veía bien ahí pues ahora le damos caña es muy poquito ya veis que bueno a ver a veces no nos atrevemos a hacer cosas pues porque decimos jolín tanta cantidad y si no me gusta no me sale bueno pues yo creo que medio litro no es mucho sabes si te gusta vas a repetir si no te gusta pues bueno en un momento dado esta cantidad pues te la acabas comiendo de una manera u otra pero es que si no probamos las cosas pues no sabemos cómo quedan no así que bueno igual las tartas jolín pues a veces dices no sé si me voy a atrever a hacer una tarta tan grande o tanto tiempo hay una tarta bueno pues la hace más pequeña y ya está que te gusta repites que no te gusta pues como decimos a otra cosa mariposa cambiamos de sabor no pasa nada pero es que si no probamos las cosas no yo admiro de verdad quien me conoce lo sabe admiro profundamente la gente que siempre es igual que siempre la admiro porque es que no 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 soy capaz no soy capaz creo que es un mérito que no sé que siempre sea siempre hagan lo mismo las cosas de la misma manera o siempre tengas la misma colonia siempre seas igual admiro este tipo de gente porque es que yo de verdad que no no tengo esa capacidad siempre estamos aquí en casa siempre estamos cambiando siempre estamos madre mía bueno esto ya mirad no sé si lo veis que ya empieza a calentarse pues ahora en nada se va se va a poner cada vez más espeso más espeso más espeso es una pena porque con el color tan bonito que tienen las granadas ese color así oscuro al echarle la maicena pues se amarrona pero bueno va a estar buenísimo ya ves nada seguimos dando vueltas y ahora en nada la maicena de repente de repente de repente espesa o sea que nada está ahí pendientes voy a bajar un poquito el fuego lo tengo pues de 12 lo tengo en 9 otra cosa que veis que queda mira no sé si lo veis que empiezan a salir algunos grumitos lo que sea no pasa nada ahora sigan no pasa nada no os preocupéis no os agobéis en un momento dado si veis que que no va a ocurrir porque no va a suceder pero bueno si os quedarán grumos vale pues truco del almendruco lo trituráis bien con la trituradora y ya está vale o sea que no no penséis que porque tengáis grumos ya no os ha salido que no no pasa nada que todo tiene solución ya queda nada no sé si veis por aquí el calor como va saliendo ya veis sí que es verdad que bueno ahora yo creo que por no sé si en américa no sé bueno ya me lo diréis vale en américa del sur yo creo que granadas ahora mismo no va a ver porque están en verano pero bueno pues con limones está muy bueno y con naranja también pero bueno yo quería cambiar mira ya va tomando más cuerpo sabes qué pasa que si corto y digo así pues no veis el proceso como como queda yo creo no ya veis el fuego ya veis que esto no tarda nada venga ya casi casi a ver lo podéis hacer con cuchara de madera esta es mi cuchara del alma mi súper cuchara que está lleva más años en mi familia que yo que sé pero como había que deshacer los grumitos pues mejor con esto mira ya empieza vamos a bajar un poquito el fuego venga vamos a darle caña que ya empieza a pesar ahora sí hay que dar caña que si no se te queda ahí pegado y no hay manera no sé si veis que cada vez me cuesta más mira 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 pues bueno mirad vamos a apagar el fuego y con el calor residual ¿Habéis visto que se ha espesado en nada? pues venga vamos a darle caña que ahora es el truco para quitar grumos y quitar de todo tengo el fuego apagado eh esto es con el calor residual ¿vale? madre mía que pasada es que espesa espérate que me voy a poner hay que hacer fuerza eh bueno pues ya lo tenemos ¿Habéis visto no? pues ahora nos vamos al otro lado que lo ponemos en molde pues ahora mire ya estamos aquí mirad lo que he hecho con aceite vegetal en este caso es de girasol ¿vale? pues he ido pintando el moldecito donde lo voy a poner ¿que no tenéis moldes así chiquitines? bueno pues en uno grande en uno cuadrado en uno redondo lo que queráis y luego pues o lo presentáis como si fuera una tarta o lo troceáis como queráis ¿vale? yo lo quería hacer como en porciones individuales simplemente ha sido por esto entonces voy a dar aquí una vuelta a ver tenemos aquí nuestro preparado voy a quitar esto de en medio pues venga cuando tenemos un molde grande es muy fácil porque lo vertemos y ya está bueno al ser chiquitines es más complicado pero bueno complicado ya ves tú que tienes que ir repartiendo pues nada más ¿vale? venga vamos allá voy a repartirlo primero un poquito y ahora ya lo termino de llenar ¿vale? o sea que no yo creo que no va a hacer falta he llenado he puesto dos moldes pero yo creo que no que no va a hacer falta tanto no sé si se ve bien yo creo que me he venido arriba y he puesto moldes para aburrir a ver con dos cucharas quizá vaya más rápido mira así y ya lo tenemos nos vamos adaptando venga ojo que bien queda ¿habéis visto que cremoso está? mirad no sé si lo veis ¿eh? ni grumos ni nada o sea que es que el truco es de luego remenar así mover muy fuerte y rápido y entonces si te ha salido algún grumillo te lo quitas en medio bueno venga voy a seguir llenando ahora limpiamos todo esto para que quede bonito ¿vale? y así luego a la hora de desmoldar pues va a ser todo más fácil ya veréis a ver que estos han quedado un poquito aquí me he venido arriba lo lleno mucho ¡qué bruta! a ver bueno ahora la apañamos ahora la apañamos no cunda el pánico no cunda el pánico no esperéis a rellenar el molde porque si no se os va a solidificar en el cazo ¿vale? por eso hay que darse ahora un poco de de caña hay que darse un poco de prisa ¿vale? o sea sin agobios pero hay que espapilar y ya está pues a ver este vamos a ir llenando pues ahora qué caña qué invento desde luego o sea esto más fácil no puede ser desde luego bueno yo creo que este a ver bueno vamos a ver qué tal quedan llenitos pues ahí pues familia vamos a hacer una cosa porque esto ya bueno ya habéis visto cómo va ¿no? bueno que se me sale lo aliso bien limpio todo esto que ha salido que esto es un poco esto así no puede ser dejo que se temple porque esto está caliente esto a la nevera no lo puedo poner está caliente ¿vale? dejamos que se que se enfríe un poquito y cuando esté ya frío lo metemos en la nevera ¿cuánto tiempo? bueno os puedo decir pues unas dos horas porque esta es pequeña cantidad hasta que vosotros veáis truco hasta que vosotros veáis que pues nuestro postrecillo se separa de las paredes que lo vais a poder desmoldar ¿vale? pero bueno calculad unas dos o tres horas en la nevera ahora cuando pase ese tiempo nos vemos ¿vale? denme un segundo pues familia mirad como ha quedado ¿vale? al final pues sinceramente iban a haber estado dos horas en la nevera pero se me ha ido la cabeza y han estado cuatro pero vamos esto con dos horas ya al ser porciones tan chiquititas pues ya lo tenéis solidificado si a lo mejor lo ponéis en un molde así más grande pues tardaría cuatro horas ¿vale? pero bueno mirad hay que mirar si se despega de los bordes y eso es lo que nos indica que ya está bueno se despega mucho no muchísimo así que vamos a desmoldarlo voy a hacer sitio porque si no la vamos a liar parda mirad esto ay madre nada voy a remangar mirad es que salen solos o sea que espérate que todavía salen todavía salen por ahí danzando guau mirad voy a quitar esto mirad que manos me voy a limpiar a ver esto ya está ¿vale? entonces me voy a acercar diréis ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? a ver muy fácil mirad a ver ¿cómo lo explico? este postre se puede comer así ya está buenísimo probadlo con la fruta o con el zumo de fruta que queráis como si no tenéis fruta natural y tenéis que comprar zumo ya envasado pues bueno mira un día es un día y ya está ¿vale? o sea que vale con cualquier cosa más cosas si lo queréis decorar a ver si lo queréis decorar con azúcar glas por encima cacao algo así que sea como en polvo yo no os lo aconsejo no ¿por qué? os lo explico porque mirad voy a coger uno ¿vale? mirad este postre no sé si se puede ver bien mirad es muy húmedo suelta agüita ¿vale? es muy húmedo entonces si le añadís cacao o azúcar glas se va como a absorber y no lo que echéis pues no no va a lucir no va a quedar bonito ¿vale? entonces el truco para decorar este postrecillo es decorarlo pero con cosas que tengan viruta por ejemplo espera me voy a limpiar porque es que me pongo me pongo nerviosa es que tengo por aquí todo este ruido es de cucharas y cosas así que tengo por aquí detrás bueno cosas que tengan viruta por ejemplo pues mirad coco rallado o virutas de chocolate compradas o hechas lo que queráis o almendra en cuadraditos lo que queráis ¿vale? pero que sea algo que no sea en polvo porque el polvo azúcar glas cacao yo que sé cosas así pues se va a absorber y no va a quedar bien ¿vale? truco esto es una suscripción que no bueno oye que sí que si queréis pero que con que lo probéis y os guste y os salga bien oye oye y si no os gusta pues que me lo digáis genial así que venga vamos a hacer alguna prueba y bueno y nada ya luego ya me entretengo yo aquí decorándolo y tal y ya os enseño el final ¿vale? pues nada espérate vamos a hacer el cambio que yo creo que así a ver así se va a ver un poquito mejor pues venga coco el de coco es la decoración más más vista ¿vale? más la que lo vais a ver en más lados ¿vale? pues nada mirad ¿veis? lo que os digo con la viruta se queda pegado pero al no ser en polvo no se absorbe entonces claro queda súper bonito ¿vale? nada lo rebozáis mirad lo estoy mezclando ojo no mezclarlo no hagáis como yo pues tenemos vamos a ponerlo venga aquí en el medio ojo no mezclarlo o sea yo todo lo que os diga pero no así no ¿vale? venga otro no sé este mismo qué mono ¿no? pues nada mirad ojo no mezclarlo joder de verdad es que te da bueno pues nada mirad fideos de colores puede ser no sé lo que tengáis ¿vale? galleta triturada pues el polvito este de la galleta que queda así como más granuloso pues eso también tiene que quedar muy bueno ¿vale? yo con galleta no lo he probado pero tiene que quedar muy bien ojo no no mezcléis pues nada mirad otro por aquí me voy a limpiar y venga y este aquí en los granillos de almendra los granitos de almendra va a haber que presionar un poquito yo creo que esto que estos granitos son tan gordos que no va a quedar bien pero bueno mirad ¿sabes lo que he pensado? bueno ahora lo voy a sacar porque tengo que buscarlo no sé si os pasa que en el armario guardéis tantas cosas que hay que desmontar medio armario para sacar una pues eso es lo que me pasa a mí mirad lo voy a decorar con almendra pero en polvo ¿vale? que queda así como el coco así un poco virutilla pero no tan gorda ¿vale? pues venga entonces familia si queréis hacemos eso nada termino de de rebozarlos de decorarlos y ahora os enseño el final ¿vale? un segundo bueno me voy a desmontar el armario para sacar la almendra ahora os cuento pues mirad familia cómo ha quedado al final encontré la almendra molida y no sé si os pasa pero luego de repente aparecen cosas en los armarios que ni te acuerdas que lo tenías por ejemplo estos granitos no sé no me acordaba que lo tenía la verdad digo bueno pues mira ya aprovechamos que nada que espero que lo probéis que ya me contaréis con qué zumo con qué fruta lo hacéis y que bueno pues que seguimos investigando más cosillas de estas que son súper fáciles y en un pispás que un besazo gigantesco que os echo de menos adiós ¡Gracias!